En presentarles a los dos finalistas de la categoría máster, hacemos el ingreso oficial al campo de juego. En primera instancia, las banderas. Hoy la bandera de Estados Unidos junto a la North Carolina International Soccer League y también como tenemos jugadores de México, la bandera de México, también encabeza el presidente de la North Carolina International Soccer League Jesús Alfredo Ceballos, atrás de él la cuarteta arbitral y luego los jugadores completos Manaví Máster y FSG Soccer, los finalistas de este grupo máster. Llegamos aquí al centro para prepararnos al siguiente acto, los equipos se colocan, los dos equipos Manaví Máster y FSG Soccer. Ahora estamos listos para, con mucho respeto, escuchar todos y todas las notas del himno de los Estados Unidos, el cual respetamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 nos ha permitido a nosotros y a ustedes estar aquí presentes en esta fecha histórica. Felicitar en nombre de todo el grupo máster, de los equipos que quedaron en la parte que no es jugar la final, por los que tuvieron el tercer puesto, el cuarto puesto y todos los que después de ellos en estadística fueron hacia la parte de atrás. En nombre de ellos y de nosotros como institución les decimos a Manaví Máster y a FSG Soccer que es su segunda final consecutiva en el 2021, nuestras sinceras felicitaciones en que en este partido ganemos todos los que observamos el talento que aún queda pese a la edad que tenemos, el talento que aún tienen, la velocidad de pensamiento y la técnica en sus tiempos. El partido está diseñado en caso de empates penales. Recordemos que como somos adultos van a ser siete sustituciones por equipo, pero si hubiesen empates los que quedan al momento de finalizar o cuidar el señor árbitro a la finalización del segundo tiempo, serán los que serán parte de la ejecución de los penales. Muchísimas gracias, deseándole las mejores de la suerte a los dos equipos una vez más. Que gane el mejor. Hoy tendremos un nuevo campeón. Y sobre todo que gane el público con un excelente espectáculo dentro del terreno de juego. Manaví Máster procede al saludo, empezando por... Bueno, será Manaví Máster el que salude como inicio de este fraternal saludo entre los equipos. Saludo primero a la cuarteta arbitral y luego proceden a saludar a sus compañeros, colegas de deporte, a FSG Soccer. Y les pedimos por favor a los dos equipos que se preparen para la foto oficial, cada uno en su sector aquí cercano, donde han sido los actos protocolarios para iniciar esta gran final. Ya saludó Manaví, ahora FSG, saluda a la cuarteta arbitral y les pedimos por favor que se preparen para la fotografía oficial, cada uno de las escuadras finalistas de la categoría Máster. Por nuestra parte, ha sido todo en este acto protocolario y ahora los dejamos para la narración, los comentarios y el buen ambiente de este partido a cargo de La Voz del Deporte. La gran final de la delantera, se movió la pelota, damas y caballeros, el equipo, el equipo. Manaví tiene con Jesús que tiene la número 5, está cambiando, está cambiando la circunferencia del juego. Por la banda izquierda, tratamos de llegar, pero mejor recuperando FSG, aquí tiene el balón rápidamente por allá, con este jugador número 9, de parte del equipo FSG. Estamos hablando de auscenso que tenía la número 5, productor, está recuperando en defensa de su compañero Porfirio, que está mandando ese balón para un saque de banda que pertenece, que pertenece a Manaví Tico. ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, eh! El saque de banda, sí, viene, viene, va a ejecutar el cuadro de la Máví, sacó un corto, se metió en la mitad de la media cancha, la hace el 1-2, se ha pillado, se ha pillado, se ha pillado el juego. Metió para este jugador desequilibriante, Cándido, metió un pase pulgando de Lorenzo, le hace vista, pero no se ha ido, la va a recuperar, lo enfrenta, le hace el 1-2, lo ataquean, pero muy bien la defensa, salió con todo Marlon. Correctamente se mira la experiencia de este defensor que se está quitando dos marcas, el Garantico Río estaba siguiendo y parece que lo ha golpeado. Aquí van a detener el juego porque el árbitro dice que la integridad física del jugador es lo primordialtico. Se paró la jugada porque el guardameta así lo descartó, así lo miró, que se le paraba en los tacos del hombre para el cuadro de Máví. No, Máví fue el que cometió el foul. Señoras y señores, FCG va a salir, la pone a Rande Césped, la va a tirar adelante Marlon Durán. Aquí va a ejecutar el tiro libre ese balón que está buscando en órbita, ya buscaba a su cuadro mejor desmarcado, pero a lo mejor Máví está en un nuevo correr. Está llegando correctamente al balón, allá está haciendo Coraco, caracoleando, estamos hablando de un centro buscando a su compañero mejor desmarcado, estamos hablando de este culo de la que saca de la contra de Jesús. Jesús estaba mandando el nuevo, cambiando el sentido del juego, pero se está llegando por la banda lateral y este es un saque de banda, saque de banda, este era el Tico, el Tico Río. Y saque de banda, ahí tenemos. El saque de banda, el saque de banda es cortesía del Costa del Sol. Costa del Sol restaurant, saque de banda Tico, Costa del Sol Tico. Hay que seguir al número 25, el cafetalero, el colombiano, encargado ahí de manejar los hilos de la media cancha, el hombre de Maraví. Señoras y señores, saque de banda, de encuadro, FCG que va a salir, el malvito, pasa al equipo de Maraví, presionando en un cuarto de cancha y ha llevado peligro, las dos jugadas de peligro han venido por el cuadro de Maraví. Aquí está el hombre experimentado con la casaca número 69, está teniendo la número 5 allá, está compartiendo por la banda izquierda con su compañero mejor desmarcado, estaba mandando un balón ahí, cubriendo a alcanzar a su compañero con la casaca número 13. Estábamos hablando de Luis, pero rápidamente está recuperando este experimentado con la que saca el número 13 del equipo, del equipo FSG. Estamos hablando de Luis, Luis que continúa por la número 5, por la banda derecha, miren lo que está mandando un centro que va a llegar a las manos del guardamento que se tenga la mano. Preparó el cañón Tico, encendió la mecha y hizo el pum, 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 el equipo FSG está ganando 1 por 0, Nico. Cómo nació la jugada en los años del número 3, Luisito por la banda derecha del portón, sacó un centro pulsante donde el cuartameta se equivocó y no perdonó el FSG y abre el marcador 1 por 0 cuando se veía que no jugaba bien, pero apareció en el porte y ahí cayó a la paridad, 1 por 0, se pone arriba en el marcador Marlon Durán. Común cazagoles, André del Tico Río, rechazó el balón del guardameta, no se pudo quedar con él en los tiempos. Y ahí estaba el delantero, donde tenía que estar con un cazagoles, empujando ese balón, Tico. Aquí sigue rápidamente el equipo de FSG, ausencia que tenía la balón, estaba compartiendo el balón sobre el plomo, el equipo de Luis Manaví, con el que viste la cazaca número 5, la una de José, que está abriendo la banda derecha. Allá sigue y dice que hay manos de parte del jugador de Manaví, así que se vea en el tiro, tiro libre que pertenece al equipo de FSG. Este es José Flores, el defensor central del SPSG, tiene, tiene paz ahí en manos, es un central duro, duro, de llevar 9-6-100 en varios equipos. La verdad que me recuerda a aquel Flavio Suárez, aquellos centrales mexicanos, duro, duro, es de seguirlo a este jugador, el mexicano, que porta la cazaca número 4. Así es que rápidamente, por allá el equipo de FSG, con el que saca el número 5, han cometido un golpe al colombiano Tico, con el que saca el número 5, el jugo de Abuelzo. Murillo, Murillo, ¿cómo estamos viviendo este encuentro, Murillo? La verdad que se calienta y no se siente el fallito, partiendo esa raya para adentro, porque estos 11 jugadores han puesto la calificación dentro de la cancha, tanto así, que ya calentaron por ahí la portería de Manaví, Marlon. Así que continuamos, el balón está sobre ahí, el terreno de juego, está detenido porque va a haber un tiro libre que pertenece al equipo de Manaví. Está mandando un trallazo que está ganando el jugador con la cazaca, número 5, José que tenía la número 5, pero bien en defensa, se encuentra el PSG. Aquí está rápidamente jugando, jugando el FCG, el PSG, y que yo, Tico, oígase bien, Tico. ¡Infrazía, Tico! No, correctamente, Marlito Durán, pero bien, viene a picarle, nos divierten de esta manera, imagínense, unos añitos atrás, Tico, los que sí nos van a divertir al rastito, en la categoría A. Se viene de fondo, Marlon. Así que rápidamente nos vamos al terreno de juego, porque aquí está el jugador con la que saca el número 14 de fuerte, del equipo de Manaví, que lleva, lleva la 2, 5, pero lo está en el frente. No, 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 no. No, 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 no. Aquí tiene Luisito, viene en la contra con la cazaca, número 13, allá está encarrilado por la parte derecha, está jugando rápidamente con su compañero, recupera en defensa el equipo de Manaví, que se está preparando, para después de nuevo irse al ataque con el jugador, con la cazaca número 8, que venga en defensa el equipo del PSG, y esto es un saque del antico. Marlon, no me cancela de decir los relatos, lo que veo, pero esa defensa, un mano a mano, es tan impasable ahí, José, el número 4, por ejemplo, el número 2, Marco, en todo el plantel, ahí no regalan nada, señoras y señores, qué partida eso, el cuadro de Manaví, lo intenta por todos lados, pero se intenta, este jugador con la cazaca, número 14, Wilmer se controlazo, y el defensa, estaba tratando de despearla, y formó un octogol, que pone el 1x1, a favor de Manaví, teco. Sí, los goles, los octogoles son golazos, era la manera para enfrentar, este gesto de defensa, que no había fallado, le dieron la pelota al guardameta, desafortunadamente, para el cuadro del PSG, de esta manera, llegó la notación, una pelota, malo, que no llevaba peligro, pero en el transcurso, se la desviaron al guardameta, y le cambió, el destino de Goyle, y entonces, dicen que el marcador, se pone, 1x1, aquí en Goyle, el número 5, va a salir, en un paro, va a ser largo y tendido, teco. Sí, correctamente ahí, pero muy, bajaron, la tiene, la tiene, lo cándido, pero es que tiene, la defensa, y fue que aquí, se va a ir, pero ahí, 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 hay que tomar, y se muere, el diablo, el cuero del FCG, va a preparar cambio, se viene el hombre, el hombre, el hombre, viene a ser, y se llama Vinton, vamos a ver, cuál es el marcador, que va a dorar, pero el tercero, no hay tiempo para más, se acabó el primer tiempo, uno por uno, es el marcador. Esperemos, nos acoplemos, que no desentrenes, ok, rápidamente nos vamos al terreno de juego, porque ya arrancó, se movió la número 5, permiso, Murillo, que trache, porque arrancó el partido, se movió el palomo, aquí estaba el equipo, el equipo de Manaví, que entró con todo, Tico. Sí, correctamente, vamos a ver, qué nos reparan estos dos equipos, que en el primer tiempo, no defraudaron, los dos, se plantaron, jugaron el fútbol, y el marcador, así, se terminó, el segundo, aquí tiene rápidamente, la número 5, que se va, que se juega rápidamente, para este jugador, el número 8, César, que tiene el balón, está mandando, para su compañero mejor de marcado, que entró, el cambio, Víctor, Víctor, para Malcwell, Malcwell, que está jugando, para César, César, que tiene el balón, de nuevo, en nueva cuenta, y está siendo, víctima de, o que detengan el balón, porque hay un jugador, al red de ese espético, y refri, allá había un jugador, tendido, y le ponían a chequear, y le botán, y ahí, el cuerpo, ahí, a revisar, lo que esté bien, el jugador, y la pelota, ahí se mantiene, Marlon Durán, así, rápidamente, hoy, sí, Murillo, díganlo, que era lo que nos estaba, contigo, el cuadro del PSG, largo y tendido, por los costados, vamos a ver, si la hace en corta, Monta Minká, la línea, de la mitad de la cancha, Marlon, ahí está mandando ese balón, pero lo está recibiendo, lo está bajando, de pecho, este jugador, Tico, que lo miro, con muy buen físico, Tico, se me parece a Mafia, verdad, tiene un parecido, yo al rato, dice la Mafia, otra vez, está en dos lados, de que usted, se viene Chiqui, 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 pero lo bajaron, a Chiqui, ahí al número 6, Chiqui, se duele de ahí la espalda, le rompieron la espalda, le rompieron la espalda, así, para Chiqui, así que nos vamos rápidamente, a un balón detenido, que pertenece al equipo, al equipo de Maravé, parece que se viene otro cambio, Tico, correctamente, vamos a ver, parece que es el número 6, el número 6, que va a ingresar, Marlon, vamos a ver, si lo tenemos apuntado aquí, o si, Eden, 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 se viene otro cambio, Tico, pero, sustitución, correcto, los cambios, son cortesía, de Wagner Payton, bueno chicos, yo los escucho a ustedes, muy emocionados, pero creo que las barras, se regresaron a casa, que las barras, no sé dónde están, vamos a ver, dónde está la barra, del FSG, otra vez, otra vez, barra, del FSG, y a ver, dónde está la barra, del Maraví Master, vamos a ver, si despertamos, Maraví Master, excelente, sigamos con los comentarios, las mejores jugadas, por parte de la voz del deporte, aquí se va a cobrar, el tiro libre, aquí estamos mirando, este jugador, con la casaca número 5, estamos hablando, de este jugador, José, que tiene el balón, rápidamente, allá estamos mirando, José, que está controlando, la número 5, vamos a mandar, ese varón, lo está mandando, yo soy de Camila, bien, vamos a mandar, vamos a mandar, ese varón, lo está mandando, yo soy de Camila, bien, vamos a mandar, la jugada, balón parado, se durmió la defensa, la tiraron al segundo saldo, y apareció el cazador, el número 7 cándido, y lo pone, lo pone a soñar, con el campeonato, lo gana el jugador de Maraví, 1 por 0, la afición de Maraví se prendió, el FSG tiene que echar todo, la carne en el asador, tiene que ir a buscar el empate, que por parte de la fortaleza, y es para los penales, se ponen, y ganando, vamos a ver, cómo responde el FSG, Murillo, cayó el gol, cuántas finales, no tampoco, porque esa que demanda, que pertenece, que pertenece, al equipo del FSG, SACAR 5, porque, este balón, este balón, es balón detenido, balón, saque de mano, que favorece a ellos, aquí está rápidamente, jugando, por la banda derecha, trataba de buscar, el equipo de Maraví, revetando, y poniendo en órbita, el número 5, este jugador que el jugó, el segundo jugador, sin partida, el jugador de Maraví, de Maraví, el segundo jugador, el tercer jugador, SACAR 5, y se queda, un jugador muy conocido, en la premia, tuvo un gran nivel, que se mantiene, la verdad, como dijo Borillo, lo veo, lo veo, lo veo, tranquilamente, con el segundo jugador, la verdad, era delantero, jugador, uno de los mejores equipos, de acá, del área, y la verdad, que estos hombres, fíjense que cuando, los niños, que ahora son adultos, pasaban aquí, en la gradería, viéndolos jugar, yo vi mucha pena, acercarse, para tomarse fotos, y pedirle, pedirle, la playera, fíjense, tanto aseguran, el talento, de estos jugadores, y ojalá, sabes por qué lo repito, porque me gustaría, ver ese tipo de fútbol, en la liga, y eso, se puede lograr, así que va a jugar, va a entrar, ausencia de nuevo, y sale Lucito, Luisito, que sale lesionado, y por lesión, porque es el jugador, que me amancó, el primer tiempo, ahora tiene que abandonar, la colección, ausencia se viene, el número 9, Marlon, aquí viene ese tiro libre, que va del equipo, que va del equipo, y el equipo, lo está sacando, el equipo, que está mandando, su mano, su mano, bien en defensa, el FS, que es Socrates, que está sacando, por medio del equipo, ausencia, que acaba de estar, el equipo, que está sacando, el equipo, que está sacando, aquí está jugando, de nuevo, tratando de buscar, al hombre experimentado, al hombre, con la camiseta, el número 69, aquí está jugando, para su compañero, mejor desmarcado, no lo está diciendo, que es muy muy bien, sí, 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 ¡Vamos! 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 ¡No tenemos nada! ¡Zourtbelt! Procedemos a la entrega de las medallas Vamos a ver si Cádido nos acompaña aquí para reciben todas las medallas por representante de Flor tiene la copa de subcampeón y ponemos ahí abajo tan mal también y empezamos a la colocación de los medallas y pues también nos va a ayudar Cándido, un jugador clave, porque esto es colegiosidad, esto es familia del fútbol, como es una física, un principio que tiene la North Carolina International Soccer League. Y podemos pedirle a otros jugadores del Manaví también que vengan para colocar medallas a sus amigos del fútbol, porque ya fuera del partido somos amigos, fuera del partido somos colegas de fútbol, así es que viene más jugadores del Manaví a colocar medallas, porque hoy tenemos un gran subcampeón para el cual pedimos un fuerte aplauso. FSG Soccer, los jueves los esperamos para los próximos torneos de la North Carolina International Soccer League y también los esperamos para el torneo indoor, más de 40 años. Jesús Alfredo Ceballos, en este momento también sigo con todas las instituciones, Don Alfredo Ceballos, junto al representante del Sport, entregarán la copa al subcampeón, llamamos a su capitán, al capitán del FSC, al capitán del Manaví, porque él entregará la copa. Vamos a tomar una fotografía del Recuerda, y en este momento el campeón, capitán campeón, entrega al capitán subcampeón del FSG Soccer. ¡Fuerda la copa, por favor! Ahora le voy a pedir al equipo Manaví, que nos vayamos a la mayoría de la cancha, al Manaví. Y le pido por favor a los compañeros de la voz del deporte, necesito la lista del Manaví. Y a la afición del Manaví, hay que hacerle el pasillo de honor a su equipo, ¿ok? Vamos a hacerle también jugadores del FSG, vienen para hacer... ¡Lunarín! 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 ¡César Alon! ¡Pedro Briones! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Pedrito, vamos! ¡Andermio Alejo! ¡Vamos! ¡Jomas Marín! ¡Daniel Macías! ¡Jさ vai a su Musto! ¡Al canto! ¡Que se cuide con Renato lang en el PSG! ¡José Aguilera! ¡El Happy 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 Happy! ¡Fue a Lorenzo! ¡William Zola! ¡Maya Don Ricky! ¡Gracias! ¡Henry Villacres! ¡Villacres! ¡Villacres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Villacres! ¡Villacres! ¡Andy Moreira! ¡Villacres! ¡Jesús! ¡Eso! ¡Villacres! ¡El cáncer de la defensa! ¡Vamos! ¡Villacres! ¡Villacres! ¡Qué espirí! ¡Espiri! ¡Espiri! ¡Espiri los padres! ¡Villacres! 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 Juan Carlos Carlos Chavez Wilson Burgos Juan Carlos Roberto Contreras Fernando Vino Junior Gama se dice José Misael Ramírez Cuando corrió a la banda Cuando corrió a celebrar Casi se caía Pero saben que Salió a cumplir la promesa Digo voy a meter un gol Y me estoy en el triunfo ¡CAMBIÓN! 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 Todo en conjunto, porque la North Carolina International Soccer League entregará la Copa del Campeón. Tenemos que decir en esta tarde, muchísimas gracias a F.C. Wilken, a Felipe y a todos un grupo que vino a hacer esta gran final, una final demostrando que el punto no, pero Manaví vino de atrás y pudo remontar el marcador y decir en este día, esta tarde, que cerramos lo que es el torneo 2021. ¡Felicidades, campeones! Y quiero hacer una canción especial para los tóxicos del Manaví. ¿Saben por qué el Manaví tiene la afición más grande? Porque los jugadores no le dan permiso de salir solos. ¡Entonces la desposa se viene el torneo 2021! ¡Felicidades, campeones! ¡Saludos, Manaví, la verdad, una gran afición, un gran color que le daban a la North Carolina e International Soccer League. Vamos a ver si me regalan una fotografía final, todos los campeones. Todos los campeones, primero el equipo y luego se suma la afición. Vamos a hacernos para atrás, por favor, a todos los fotógrafos, nos hacemos un poco más para atrás. Ahorita solo los jugadores, solo los jugadores, por favor, y nos hacemos para atrás a la afición que está tomando fotografía porque necesitamos hacer buenas fotografías. Hagámonos un poco para atrás a los que están tomando fotografías. Les agradecemos para hacer las fotografías oficiales. Vamos a esperar ahí equipos que tomen ellos la fotografía y luego nosotros nos quedamos haciendo las fotografías oficiales de la North Carolina International Soccer League. A ver si nos dan espacio, por favor, a los fotógrafos, a las chicas, a las tóxicas. Vamos a hacerlas para atrás, por favor. Y me falta una tóxica que está ahí abajo. Sí, ustedes. Meche. Mechita. A ver, sonrían, Manaví. Sonrían. ¡Hey! ¡Tres rapos, Manaví! ¡Frac, flac, flac, Manaví! ¡Listo! Ahora quien se quiera sumar a la foto, que se sume toda la afición. Y luego descargan la foto en Global Sport en Facebook o La Voz del Deporte. ¡Súmense todos! A ver si ponemos ahí exacto. Nos hacemos un poco más para atrás todos porque necesitamos abarcar bien la fotografía. Voy a hacerla desde acá, a ver si me permite. Necesito más espacio, por favor, para la fotografía. Tengo un tóxico ahí también con la fotografía. Sí, es usted. El de los lentes Carrera. ¡Vamos! Me sumo a los tóxicos uno más hoy. ¡Felicidades, Manaví! ¡Felicidades, Manaví! ¡Gracias! ¡Gracias!